Hola que tal, bienvenidos a todos los usuarios de Kappa8.tv, les doy la más cordial bienvenida nuevamente a esta clase de diseño web, PSD HTML, realizado por Oscar Gómez desde Colombia, ya saben, patrocinado por PlusSoluciones.com, servicio de hosting y registro de dominios de muy buena calidad y a muy buenos precios. ¿Listos muchachos? Entonces, yo quiero antes de, como siempre he dicho los viernes, todos los viernes, bueno exceptuando esos 8 días que perdimos la clase, que no dicte clase, vamos a hacer la corta oración de agradecimiento a Dios, darle gracias a Dios por permitirme, como siempre he dicho, estar aquí frente a ustedes, compartiendo un granito, un granito de arena de conocimiento, sobre este tema del diseño web, la maquetación web, que espero sea de su total agrado y su total entendimiento como siempre. Agradecerle a Dios Santo por, como les digo, estar aquí presente, otro día más de vida, y bendice a todos y cada uno de los que están visualizando estos video tutoriales. ¿Listos muchachos? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Amén? Me faltó el amén, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les acabo de ir esta semana? ¿Semana Santa cómo les fue? ¿Si rezaron? ¿Si estuvieron en misa? Bueno, eso ya depende de las religiones, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes van? ¿Son católicos? Pues van a la misa, o si son cristianos, ya depende de la oración, de la religión, ya irán a sus reuniones como tal, no sé cómo los llamarán. Eso, Otaru. Por eso digo que no, no, no tengo, o sea, no quiero meterme en el tema de la religión, entonces espero que a todos les haya ido muy bien en esta semana, en esta Semana Santa. Así es, Otaru. Entonces, tenemos una esperita, unos dos minuticos, mientras llegan otros usuarios. Quiero que se reporten, vaya reportándose en ustedes para ir saludando. Entonces, un saludo, como siempre, a Otaru, que esta vez llegó temprano. Bueno, entonces, un saludo a Demomentor, un saludo desde Colombia, a Demomentor. Entonces, voy esperando los demás saludos de ustedes. Bienvenido, Demomentor, entonces, estás bienvenido a KKp8.tv. Bien, te doy la más cordial de las bienvenidas, pero si continúes acá con nosotros, en los viernes, y igualmente en la semana a las demás clases que están editando. Hola, Remis 1992. Bienvenido. Veo caras nuevas, pero las caras antiguas no las veo. ¿Qué pasará? Se están escondiendo. Bien, bien, bien. Ustedes me dirán, iniciamos. Sí, eso me he enterado. Bueno, esto del cambio de horario a verano. Cosa que no sucede aquí en Colombia. O no, al menos, que yo sepa. Sí, eso veo que está como muy pocos usuarios, pero bueno. Ah, qué bien, Demomentor. Bien, entonces, iniciamos. No nos quedemos acá esperando. Haciendo nada, ¿no? Tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces, continuamos. Lo que habíamos. Casi, de momento, esto acá. Esto que me está estorbando. Listo. Por acá voy a... Vamos a ver, cursos. ¿Dónde está el directorio? Cursos. Cursos. Acá está el directorio clase 9. Sí, aquí hemos quedado nosotros. La clase anterior. Quiero aclarar algo que realmente no quedó muy bien explicado. O no nos quiso dar el código de la clase anterior. Que era con la parte de fuentes. Por acá tengo... Vamos a cerrar este. Y vamos a ver acá qué pasó. Que tengo dos archivos. Así es. Que la fuente no estaba cargando. No estaba cambiando aparentemente. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice fue... Obviamente, aquí en Google Fonts. Donde entramos en la clase anterior. Acá en la página. Google Web Fonts. Y seleccioné una fuente un poco... Una fuente esta. Sí. Obviamente dice... Tomé la URL que nos da acá. Y la pegué. Acá en el... En el head. Dentro de etiquetas head. Luego, tomo el nombre de la familia como tal de la fuente. Esta. Aquí en estilos.css. Aquí en body. Vamos a colocar acá la lupa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En font family. ¿Sí? Obviamente, yo acá en indes. Ya comenté la línea anterior. De la fuente anterior. De la clase anterior. Oxygen. La he comentado. Y... Pues... Esta es la nueva familia. Nuevo nombre de fuente como tal. ¿Sí? Si vamos acá a la página. Actualizamos. Y efectivamente aquí en el footer. Nos damos cuenta de que el texto ha cambiado. Entonces, esta es la manera que nosotros podemos. Trabajar las fuentes. Directamente. De mente de Google Web Fonts. Cargando la URL de la fuente. Y tomando el nombre de familia. Y acá en font family. El atributo font family. Pues agregamos la... La familia que vamos a escoger del texto. ¿Sí? En este caso vamos a dejarlo en Oxygen. Vamos aquí. Tenemos acá. Vamos a comentar este. Vamos a dejar Oxygen. Esto es lo que lo hice para... De modo de ejemplo. Listo. Vamos a ver. Acá. Vamos acá. Cada momento acá en estilo es que... Sí, ahí está. Ahí quedó. Listo. Bien. Entonces... Otro tema también por acá quedó volando. En la clase anterior era la parte de elementos block. Y enline. ¿Cierto? Entonces... Yo les había dicho... Bueno... Que el div era... Un elemento block. Y por ahí un usuario me estuvo... Comentando de que... Según él... Él había investigado lo que él sabía que era el div como tal. Es un elemento inline. Y obviamente no quería quedarme con la dudita que me quedó con este tema. Obviamente la clase anterior ya estaba un poco... Atareado y un poco confundido. Obviamente quise investigar y obviamente... Aquí está la respuesta. Obviamente el div es un elemento bloque. Acá en esta página pueden encontrar la... La definición como tal de lo que es un elemento en bloque. Un elemento inline. Y nos da la lista... Aquí la lista de los elementos que pertenecen. Elementos de bloque. Las etiquetas P. H1, H6. El div, la UL, la OL. ¿Sí? Aquí nos lista la serie de elementos bloque. Y nos explica acá... Qué es un elemento en bloque. Y las características que tienen estos elementos. Igualmente acá los elementos inline. Nos lista los elementos que corresponden... A la categoría de elementos inline. Y... Aquí tienen los ejemplos. Realmente no voy a leer acá el texto como tal. Ustedes ya los dejo de tarea para que vayan investigando un poco. ¿Sí? Bien. Entonces... Ahora sí continuamos acá con el... Con el diseño. Acá nos quedó esta imagen. Este borde en la parte superior. Supongo que ustedes ya habrán... Ya habrán... Solucionado ese error. Por el momento yo lo dejo así tal cual. Ya esto es parte de detalles. Se lo dejo a su... De modo de tarea. Entonces vamos acá al diseño. Vamos a hacer entonces... A ver... Vamos a terminar acá el... El... Superior. La parte superior. El header superior. Para ya dar paso a la parte del contenido. Para eso entonces... Vamos a ver... Tenemos acá... El buscador. ¿Sí? Vamos a... Vamos a... A ver... Vamos a trabajar este... Vamos a ver cómo tenemos acá la estructura. Vamos acá al buscador. Vamos a investigar acá cómo lo tenemos. Este es el buscador. Entonces la idea es que... Que flote a la derecha. Vamos a ver... Ajustamos eso. Vamos acá a estilos.css. Vamos a buscador... Float al... Left. Vamos a ver qué sucede aquí. Float al... Vamos a trabajar con float. Efectivamente se nos... Está flotando a la derecha. Obviamente vamos a mirar acá el diseño. Y... Está un poco más... Notando a la derecha. Tiene un margen aquí. ¿Sí? Tiene un margen aproximado. Vamos a ver aquí. Obviamente acá podemos detallar un poco el... El asunto. Tiene un... Un... Margen de... Aproximadamente... A ver... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. De píxel de margen. Vamos a ver más o menos. Vamos aquí. Margin... Right. 80 píxels. Vamos acá actualizamos. A ver qué sucede. Obviamente se ha... Ajustado... En nuestro elemento. Aquí hay un tema que... Bueno, acá nos pone un poco más... Trabajo y es que... Tiene bordes redondeados. Esto con CS3... Es sumamente sencillo. El trabajo. ¿Sí? Pero en este caso... Vamos a trabajar entonces... Con imágenes... Para aquellos que... Pronto quieran... Saber cómo es el asunto de esto. Con las imágenes. Obviamente nosotros podemos exportar... Como ya les había dicho... A Fileworks... Y allí se los recortes... Pero vamos... Yo les voy a explicar... La manera en que yo trabajo... Es... Esta parte. Obviamente yo la... Realmente la mayoría de las veces... No trabajo con imágenes... Sino como les digo... En CS3. ¿Sí? Entonces... Entonces acá tomamos... Por ejemplo... Estos dos puntos. Estos... De hecho... Si... Entrajémoslo así. Vamos a hacer una cosa... Control H. Vamos a seleccionar bien acá... Hasta la línea guía. Eso ahí. Listo. Vamos a edición... Vamos a ver... Hacemos... Otra manera... En lugar de recortar... Copiar combinado. Control N. Acá nos da las dimensiones ya. Nos toma las dimensiones. Estamos OK. Control V. Ahí ya queda... La imagen. ¿Sí? Listo. Archivo guardar para la web... Y dispositivos. Acá debemos de buscar obviamente... La mejor calidad... Obviamente buscando también... El menor peso... De la imagen. Obviamente no hay mucha diferencia. Entre GIF y JPG... A simple vista. Vamos a trabajar con JPG. 520 bytes. Vamos a guardar. Vamos a ver... Que nos aparece por acá. Bueno... Están... Por acá... Vamos a... WampServer... www.curso... Web... Esto acá... Images... Vamos a darle por ejemplo... Left... Buscador... Vamos a guardar... Vamos a sacar el código... Vamos a sacar el buscador... Vamos a crear por ejemplo... Otro DIP. De hecho son dos DIPs. Vamos a crear acá... Un ID a este DIP... Que va a ser... Por ejemplo... Left... Left Buscador... Y este va a ser... Right Buscador... Obviamente acá estoy combinando... Un inglés con el español... No se ve del todo bien... Pero ya... Ustedes pueden ir ajustando... Estos identificadores... A su gusto... ¿Sí? Listo. Tenemos ya estos dos DIPs... Vamos a sacar... A ver... A la izquierda... Vamos aquí... Vamos a decirle... Que flote... A la izquierda... Vamos a decirle... Que tiene un ancho... De 6 píxels... 6 píxels... ¿Sí? Y tiene un alto... Vamos a ver acá... El alto de la imagen... Se me perdió... Vamos a ver dónde está... Vamos a ver... Que se me perdió... Ahí va a ver... Que se me perdió... Listo... Entonces esto tiene... Vamos a ver... Left Buscador... Acá nos muestra... Que tiene 47 píxels... De alto... Entonces vamos a decirle... Que tiene un alto... De 47 píxels... Vamos a decirle acá... Background Image... Un... Url... Punto... Punto... Slash... Imagens... Slash... Left... Buscador... Punto... JPG... Revisamos... Que la extensión sea... Vamos a ver... Correcta... JPG... Listo... Vamos a decirle... Que... No se repita... Como tal... La imagen... Vamos a ver... Repeat... No repeat... Vamos a verificar... Bueno... Ahí está cargando la imagen... Vamos a ver... El alto... De... Esto es 40... Entonces vamos a ver... Si que agregamos un 47 píxel... A ver qué sucede... Vamos a ver aquí... Si... Vamos a ver acá... Actualizamos... A ver si nos... El problema... Si... Quedo ya... Listo... Acá nos muestra el borde... El... Borde izquierdo... O sea... A crear ahora el borde derecho... Hago un poco de zoom... Acá con control más... Vamos aquí... Lo que haremos será... Tomar aquí... Este borde... Obviamente teniendo en cuenta... Que tenemos que tomar... El borde... El borde como tal... El borde del buscador... Y la sombra... En este caso vamos a... Control D para deseleccionar todo... Y... Realmente acá... Ahí aproximadamente... Vamos a ver... Si... Decirle... Eh... Copiar combinado... Vamos a ver... Copiar combinado... Control N... Este nos quedó un poco más... Ancho... Vamos a verificar algo... Podemos... Recortar acá un poco más la imagen... De hecho podríamos venir acá... Y volver a tomar... Bien la imagen... Porque... Está un poco más... Ancha... Vamos a ver... Vamos a tomarlo desde aquí... Vamos a correr... Vamos a pegar con la línea guía... Aquí... Más o menos... Por ahí... Vamos a correr... A ajustarla... Más o menos ahí... Ahora sí vamos a tomar acá... Y... Listo... Obviamente esta no es la única manera... De hacer estos recortes... Eh... Con este elemento... Esta herramienta... Que está por aquí... Está... Que es herramienta de sector... Podemos nosotros recortar... Eh... Nuestro diseño... El... X número de partes... Si... Esta es otra... Esa es una de las maneras... También de trabajar con esto... Obviamente también exportando... Como le tengo a Fileworks... Y recortando las imágenes... Edición... Copiar... Combinado... Control-N... Esto me quedó de 17... Acá lo recortamos... Aquí llegamos... Y tomamos aquí... Hacemos esto... Voy hasta aquí... Listo... Enter... Guardar como no es... Archivo... Guardar para web... Y dispositivos... JPG está bien... Vamos a decirle... Que sea... El nombre... Right... Buscador... Buscador... Venimos acá... Y... Tomamos... Bueno... Ya sabemos que tenemos el... Right buscador ya creado... Lo que hacemos acá es... Agregar la regla de... Estilo... Podemos también tomar este mismo... Pero cambiándole acá el nombre de la imagen... Y... El alto va a ser igual... El ancho es que es el que va... Tal vez a cambiar un poco... Vamos a ver... Este tiene... 13... Vamos a mirar... Si... Lo dejamos... De menos píxeles... Vamos a ver... Que sucede... Si vamos con 10 píxeles... Este es 5... Bueno... Acá tiene que ser... Obviamente... Eh... Obviamente nos falta algo acá... Perdón... No falta también... El contenido... La parte central de nuestro buscador... Entonces... Podemos copiar aquí... Eh... Vamos a ver... Por ejemplo... Center... Buscador... Saca... Estilos.css... Vamos a ubicar esto aquí... Center... Tan... Sí... Vamos a decirle... Por ejemplo... Ver... Que flote... A la izquierda... Que tenga... Puede ser un ancho automático... O... Sí... Un ancho automático... Y obviamente... Tenemos que... Eh... Tomar una imagen... Otra imagen de aquí... Del buscador... Para ponerle a la parte central... Vamos a tomar entonces... Por ejemplo... De hecho... Con un solo píxel... Que tomemos de esta parte... Tenemos... Aquí... Esto aquí... Copiar combinado... Control-N... Quedó de 3 píxel... Demos así... Vamos a guardar... Para web y dispositivos... Vamos a guardar... Y tenemos... Left... Buscador... Acá tenemos... Center... Buscador... Listo... Entonces... Vamos acá... Nuevamente... Podemos colocarle un ancho... Vamos a colocarle un ancho... Mejor... 200 píxel... Mientras tanto... Vamos a darle... Background... Background... Image... Comenta un url... Punto... Punto... Slash... Images... Slash... Center... Buscador... Punto... JPG... Venimos acá... Al navegador... Actualizamos... Y... Vamos a ver... Que sucede... Bueno... Vamos a verificar... Viene el asunto... Acá... Center... Flow at left... Flow at left... Flow at left... Flow at left... Vamos a ver... Expeccionar el elemento... De esta manera podemos verificar bien que está sucediendo en nuestro DOM... Para hacer los diferentes... Los correctivos como tal... Al... A nuestro CSS... Aclaro el alto... Vamos a poner el alto... 47 píxel... Eso es obligatorio que pueda agregarlo... Listo... Ahí está... Si... Obviamente acá se ve el gris... Este gris es... El ejemplo que tenemos de buscador... Aquí está... Ya tenemos un ancho... Un ancho como tal de 240... Vamos a dejarle... Automático... Volvamos 240... Aquí tenemos 200... 206 píxels... 216... A 240... Serían 24 píxels... Que nos están faltando... Entonces... 124 píxels... Actualizamos... Ahí tenemos nuestro buscador... Listo... ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a agregar el input... El input que nos hace falta ahí para... Completar... El input... De tipo... A ver... Button... Val... Ah, perdón... Button no... Estoy un poco... Jaja... ¿Qué me pasa? Vamos a ver... Text... Por ejemplo... Acá podría ser... Name... Buscar... ¿Sí? Vamos aquí... Actualizamos... Y ahí está nuestro input... Obviamente... La idea... La idea... Vamos a ver... Es que es más ancho el input... Como está acá... A cerrar esto ya... O sea... Aquí... La idea es que es que ese input igual de... De ancho... Al que tenemos acá en el diseño... Obviamente podemos acá tomar... Este... Esta imagen... Control-C... Copiar combinado... Control-N... Y tiene 28 de alto... Entonces... Por ejemplo... Vamos a decirle... Aquí... Center... Buscador... Input... Vamos a decirle... Que el input que está dentro del... Dentro del elemento con ID... Center... Buscador... Va a tener un padding... A ver... No... Vamos a ver qué pasa... Si ponemos un padding de 28 píx... Entonces... ¿Qué sucede? Obviamente esto se nos va... Sí... Muy grande... Demente... La idea... Vamos a ajustarlo entonces... Porque el alto... 28 píx... De estos elementos... En píxeles... No es... Vamos a ver... Así es... Si es el correcto... Entonces vamos a darle... Por ejemplo... Vamos a darle un float... Un float también a la izquierda... Para ahora que agreguemos la imagen... La imagen de la lupa... Entonces pueda... Ubicarse a la izquierda... A la derecha del... Del input... Float left... Un height... En un alto... En un alto... En un alto de 28 píx... De la count margin... Me acostumbro a hacer lo siguiente... Esto, ¿no? Con... A ver... 10 píx... En un margen superior... No, creo que es mucho... Creo que con unos 3 píxeles... 3 píxeles... Es suficiente... Efectivamente... 3 píxeles... Es lo que requiere... Este... Este punto... Parte superior... Vamos a la parte... Al margin... Izquierdo... O sea... Un margin de 5 píxel... Creo que hasta con 10 píxel... Podríamos... Si, de hecho... 10 píxel nos puede servir acá... 10 píxeles... El ancho de nuestro input... Podemos dejarlo tal cual... Podemos agregarle... El tamaño de fuente... Si lo queremos... Vamos a ver acá... Ya tiene un pequeño pad en el input... Entonces vamos a cambiarle eso... Vamos a agregarle un font size... A ver qué sucede... Cuál es el comportamiento que tiene con el font size... Y nos... Efectivamente... Vamos a ponerle acá un ancho... Entonces... Un ancho... De... De... 150 píxel... A ver qué sucede... ¿Se dan cuenta? Esto en muchas de las ocasiones es... De prueba y error... ¿Si? Y como vemos ya nos está quedando un poco más... Se nos está pareciendo... Bastante a nuestro diseño... Para la... Esta imagen... Podríamos usar... Un input... Por acá... Vamos a ver... Yo realmente... Hay varias maneras de hacerlo... Hay un input que es de... Input image... Que podemos... Vamos a ver acá... Input... De tipo... Imagen... Que podemos... Que podemos trabajar como tal... Imagen... Slash... Hacemos acá... Vamos sacando la lupa... La lupa donde están... A ver superior... Vamos a ver si está por acá... Si acá está... La lupa... Ha de estar... Vamos a ver... Que se nos hizo... Por ser tan pequeño... Se nos esconde muy fácilmente la lupa... Aquí está... Entonces... Control y clic aquí en la capa... Acá hacemos seleccionar el elemento... Ya le puedo dar por ejemplo... Control C... Control N... Nuevo documento... Control V... Podemos... Quitarle el blanco de fondo... Obviamente... Vamos a ver... Si necesitamos quitar el blanco de fondo... O sea que aquí hay una transparencia como tal... Para poder que se adapte perfectamente... Acá a nuestro buscador... Que tiene un fondo... Gris... Degradado... La imagen... Archivo... Guardar para web y dispositivos... Acá sí tenemos que usar... PNG... 8... O PNG... 24... Dependiendo de cómo se está visualizando... Nuestra imagen actualmente... Vamos a verificar... PNG... PNG... 24... Tiene un poco más de detalle... Creo yo que... Podríamos usar... PNG... 24... Tiene... 827... Bytes... Esto hay que tener en cuenta... Obviamente... Como les digo... Entonces... Lupa... Vamos a decir... Lupa... Listo... Lupa... Acabamos aquí... Lupa.png... Vamos a ver... Qué comportamiento tiene este elemento... Si carga o no carga... Bueno... En este caso... Vieron donde nos apresenta... Bueno... Vamos a agregarle... Obviamente un ancho... Si se deja... O se deja... Yo realmente... Como les digo... No trabajo con... Con este elemento... Hay varios... Una buena cantidad de... Formas... De trabajar con esto... Yo lo que uso... Es... Una imagen... En la imagen le doy un enlace... Por ejemplo... Creo yo que es lo más... Conveniente... En estos casos... Cuando de pronto... No se trabaja bien... Con el input... Aunque ahí está mostrando el input... Pero realmente no... Ah... Ya sé que hay un problema... Vamos a probar... Entonces... Vamos a sacarle una idea... Esto que sea... Img... Buscador... Vamos a acá... Estilos... Vamos a agregarle acá... Img... Buscador... Vamos a decirle... Que... Vamos a recetear esto... Valores... 22 píxeles... Obviamente... Como acá estamos diciendo... Que el input... Los inputs... Y... Tengan un ancho... Un ancho de 150... Obviamente la imagen también... El input... Tipo image... También va a tomar un ancho... De 150 píxeles... Cosa que tenemos que... Resetear... Nuevamente acá... De esta manera... Alto 22 píxeles... Y también... Que float... Bueno... Y ya... Con este... Css de acá arriba... Ya lo toma acá... El float left... Actualizamos... Y... Bueno... Como dice la canción... Otra vez... Malo Ruiz... Jeje... Vamos a ver... Acá hay una... Import... Importante... Vamos a ver... Que sucede... Listo... Esto es algo muy... Importante... Trabajar en el css... Interesante... Cuando nosotros... Estamos acaso... Reescribiendo... Reglas de estilo... Muchas veces... No se nos... Van a agregar... En este caso... Si nos damos cuenta... Tenemos dos reglas de estilo... Distintas... Estamos diciendo... Aquí estamos diciendo... Que tengo un ancho de 150 píxeles... Y aquí estamos diciendo... Que tengo un ancho de... 22 píxeles... Si... Bien... El css... Lo que hace es tomar... Eh... Probemos una cosa acá que... A ver... Una cosa... Y les explico... Un momento... Que según tengo entendido... Yo les explico una... Vamos a ver... Si funciona así... No... Olvidenlo... Usen el important... El importante... Eh... Lo que hace es decirle al... Al css... Bueno... Que este... Hate sea importante... Obviamente importante... Importante... Tiene que ser estricto... Que este elemento... Tiene que tener 22 píxeles... Si hay otra... Regla de estilo... Que está... Eh... Con... Modificando este... Digamos en este caso... 22 píxeles... No lo tenga en cuenta... En este caso... Tenga en cuenta... El ancho... En este caso... El ancho y el alto... De... Eh... Este elemento... Que sean estos valores... Ya no tomará en cuenta... Entonces... Que tenga un ancho... O un alto... De 150 o 28 píxeles... Si... Entonces estos valores... Es... El signo de admiración... Eh... Importante... Eso es muy... Eh... Interesante... Importante... Tenerlo en cuenta... Cuando estemos maquetando... Que muchas veces sucede esto... De esta manera... Tenemos el input file... Obviamente... Podríamos tomar una imagen... Y agregarle un enlace... Y el enlace... Tenga... Eh... El... Document. Form. Submit... Si... Y obviamente... Es el efecto... El mismo efecto... De un botón como tal... En este caso también... No nos está comportando como... Un elemento... Eh... Submit... Nosotros acá podemos... Como les digo... Avento a un click... Decirle... Vamos a ver... Que eso es un... Vamos a trabajar con javascript... Dos puntos... Eh... Vamos a agregar acá... Así un formulario... Vamos a ver... Un form... Aquí... O sea... Decirle... Eh... El action... El lane... Que va a ser... Por ejemplo... En este caso form... Entonces vamos acá... Decirle... Document.form... Punto form... Es el nombre del... Del formulario como tal... Que colocamos aquí... Que... Agregamos aquí... Punto form... Ustedes pueden cambiar este nombre... Por el que quieran... Y acá también lo cambian... Punto form... Punto... Submit... Abrimos... Cerramos paréntesis... Punto y coma... Y listos... Esto ya debería funcionar... Vamos a ver... Efectivamente ya nos lleva... Nos envía los... Eh... Datos por URL... Evidentemente acá podemos agregarle... Acá toma el valor... Método... Get... Por defecto... El archivo que queremos... Que llegue... La búsqueda como tal... Bien... Ahora vamos a pasar... Ya tenemos el diseño... De... El buscador... Vamos a ver... Vamos a verificar... Que se nos pasó... O sea... De pronto... Voy a bajarlo un poco... De hecho creo que quedó bien... Alineado con el... Como está acá... Podríamos bajarlo un poco... Con... Un margen... Al elemento... En este caso acá... Margen... 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 Top... De... 3 píxeles... No es mucho lo que tenemos que correrlo... A ver que sucede... Si se corre o no... A ver... Especcionar el elemento... Acá también podemos modificar... Realmente... Con... La herramienta de... Desarrollador... Acá podemos... Modificar... Aquí... Margen... Top... Ocurre lo mismo... Que sea importante... Vamos a ver... Importante... Que sea 5 píxeles... Actualizamos... Ahí está... Se ha bajado un poco más el elemento como tal... Listo... Ahora... Toma agüita porque... Me estoy quedando sin voz... Ahora vamos a realizar entonces... A crear... Nuestro menú... La idea entonces del menú es dejarlo... Que se amplíe automáticamente hasta este límite... Si... Desde la sombra... Aquí... Aquí... Listo... Tomamos esto... Vamos a acá... Adición... Copiar combinado... Vamos a sacar... Control N... Anchura 6 píxel... A altura 50 píxel... Ok... Pegamos... Archivo... Guardar... Para web y dispositivos... Revisamos... Con qué... Tipo de imagen podemos... Trabajarlo... Vamos a ver... JPG... If... Aparentemente no cambia... Nada... 370 Vibes... Vamos a usar como JPG... Vamos a llamarlo... A ver... VG... Eh... Menú... Vamos aquí... Eh... Menú superior... Acá está... Background Color... Vamos a quitarle esto... Que sea... Background Image... URL... Se vuelve un poco repetitivo... Como... Hemos visto... Images... Slash... Una vez que iremos... Cogiendo el ritmo del asunto... Mucho más rápido... VG... Eh... Menú... Punto... JPG... Vamos a ver... VG... Menú... Punto... JPG... Así es... Vamos a ver... Acá se repite automáticamente... Si nos damos cuenta... Vamos a mirar... ¿Qué tal está? Obviamente... Acá está un poco más corto... Eh... El menú... Porque... Acá le colocamos... Eh... Un ancho automático... Vamos a verificar... Vamos a verificar... Vamos a verificar... Que sucede... Si... Si... Ahí está... Y nos quedó el diseño... Este aquí me está... Fastidiando... Jeje... Está incomodando un poco... Center... Eh... Let's slider... Right slider... ¿Dónde estás? Vamos a ver... Vamos a ver acá una cosa... Right... Let's slider right... Vamos a ver si es por esto... Vamos a ver si es por esto... No creo que sea... No... No repeat... No, no era por esto... Efectivamente tiene un pedacito... De algo de color aquí en el... Perdón... Aquí... Abrirlo acá en... Photoshop... Vamos a ver si no se nos revienta esto... Por tanto trabajo... Jeje... Entonces... A ver... ¿Qué podemos hacer? Si recortamos la imagen... Puede que... Vamos a ver que sucede si la recortamos... Vamos a ver que no se nos va a dañar... El diseño maquetado... Control S... Ok... Actualizamos... Y lo que me temía... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Dale... Control Z... Primero que todo... Vamos acá... Abrir... Listo... Eh... Vamos a copiar... ¿Dónde está el tapón de clonado? Por acá hay un tapón de clonado... Se me escapa... Este tapón de clonado... Con Alt... Presionado... Si... Ve que cambia el cursor... De forma... Entonces... Click... Vamos aquí... En este caso tenemos que reducir el... El tamaño... Vamos a ver... ¿Qué sucede? Vamos a aumentar un poco el color... Vamos a ver dónde se reduce el tamaño de esto... Que no me... Que me queda muy ancho... Si es por aquí... Estoy seguro... Si es ahí... Alt... No sé... En cualquier parte... Podemos hacer esto... Y le vamos acá... Eh... Clonando este color... Aquí... Para que esta parte oscura... Se vaya... Eh... Quitando... De... De... Ese lugar... Y no se nos note mucho... Aquí en el... Le guardamos... Actualizamos... Efectivamente ya se borró... Eh... Falta un poquitico más de detalle al asunto... ¿Si? Entonces podemos ir... Clonando... 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 Vamos a por acá... Listo... Vamos a guardar... Le damos así... Vamos acá... Actualizamos... Listo... Listo... Ahora... Eh... Vamos a ver... Bueno... Acá este... En este caso... El menú tiene... Un... Eh... Tiene una sombra acá... En la parte derecha... Podemos trabajarlo... Vamos a trabajarlo... Para no dejarlo tan incompleto... Dejarlo lo más parecido posible... El diseño... Entonces vamos aquí... Listo... La herramienta de selección... Y... Vamos aquí... Hasta acá el borde... La sombra... Listo... Con edición... Copio combinado... Control N... Creamos un documento... Configamos la imagen... Vamos a archivo... Guardar para web y dispositivos... Vamos aquí... Vamos a ver... Vamos a guardar... O sea... Darle entonces... Right... Eh... Que le digo... Menú... RightMenu... De hecho... Entonces acá tendríamos que... Agregar un elemento... RightMenu... Vamos a agregar... Y... Vamos a agregar... Por ejemplo... Un ID que sea... Right... Menú... Right... Menú... Entonces va a tener un ancho... De 7 píxels... Y va a tener un alto... De 50 píxels... Y... Acá tenemos que organizar esto... Como ya les había dicho... Es importante dejar esto... Organizado... Para... Mejorar la lectura... Como tal... De nuestro código... Actualizamos... Vamos a ver... Que sucedió... Vamos acá... Especcionar el elemento... Ah... Claro... Background Image... Url... Eh... .slash... Imagen... Slash... Eh... Ahora vamos a... Agregar... Por ejemplo... Right... Right... Menú... De hecho... Creo que este... Lo guardé... Como... Ah... No... Jpg... Está bien... Como... R-Jpg... .jpg... Creí que no había guardado... Como... PNG... Pero bueno... Está bien... Bueno... Y aquí... Dime... Nos damos cuenta... Que ya... La sombra... Que estábamos tratando de agregar... Y ya que... Está quedando un poco más... Similar... El diseño... En la parte de maquetación... En este caso... No tenemos... Eh... Como tal... Un borde... En este borde... No tenemos ninguna sombra... Vamos a ver si... Si la tiene... O no la tiene... Para de una vez... Crearla... Tenemos aquí... Creo que... Vamos a ver... Vamos a borrar... ¿Dónde estás? Aquí... De hecho... Podríamos agregarle... Vamos a ver... Si... Para que no nos quede... Como... Como... Como tan mocho... Podríamos entonces... Tomar aquí... Vamos a dejarlo completo... Eso... Por ahí... Vamos a ver... Right menu... Sería... Left menu... Left menu... Entonces... Nosotros... Acá... Creamos nuevamente... Este elemento... Vamos a organizarlo mejor... Listo... Entonces... Left menu... Listo... Entonces... Vamos aquí... Vamos a crear acá nueva... Regla de estilo... Vamos a tomar este mismo de acá... Vamos aquí... Vamos acá... Left... Menu... Vamos a ver... acá... El ancho que tiene nuestra imagen... Que no verifique... Left menu... Aqui está... Tiene un ancho de siete... también estamos bien entonces en este caso es la pleta qué sucede si comporta bien esto y efectivamente ya nos agregó el borde de la izquierda ya tenemos nuestro menú realmente tiene un ancho que es un ancho fijo te vamos a agregar un ancho que sea automático vamos a ver quién tenemos en el chat cómo estamos cómo vamos cómo va el tema vamos bien veo que han llegado unas caras rkm 67 bienvenido llegaste un poco tarde pero bueno igualmente este en esta clase esperemos que no haya ningún inconveniente y quede grabada entonces como vamos viendo el tema de la maquetación un poco obviamente que nos toma un poco más de tiempo entonces obviamente aquí nos va a salir unas cuantas clases unas buenas clases creo yo pero ya una vez como les digo el home esté listo las demás secciones es cuestiones de yo creo que entonces en una clase hacemos dos maquetados de otras secciones entonces esta es la parte que más nos tardamos un poco en el desarrollo hola hola jose puentes bienvenido jaja bueno a 12-624 vamos bien bien jaja carpintería de momentos bien entonces continuemos porque el camino es culebrero como digo yo como se dice el camino es largo todavía nos falta bastante tenemos aquí vamos a sacar menos superior vamos a decirle menos superior acá que tengo un ancho automático ¿por qué? porque acá va a estar la lista de nuestro menú entonces vamos a hacer por ejemplo no vamos a agregar este en ningún div vamos a ver que pasa ¿qué sucede? entonces menos superior bueno en este caso no es menos superior ya, lista lista, menú superior ¿listo? vamos aquí al CSS tenemos right y left entonces aquí podemos agregar nuestro lista menos superior que tenga un float left en este caso vamos a ver que tenga un wait de un wait automático si vamos a ver ¿qué más agregamos? vamos a agregar las etiquetas li la lista listo tenemos entonces bueno vamos a cerrar aquí también listo ahora nos muestra vamos a ver tenemos zoom quitar ese zoom tenemos cinco secciones perdón cuatro secciones acá tenemos oculto esto entonces vamos a otra vez mostrarlo tenemos cuatro secciones estas cuatro secciones vamos a crearlas acá entonces como opciones de menú home dentro de etiquetas li que es muy importante o es muy importante trabajarlo dentro de etiquetas li la parte de menús para la parte de para los buscadores la parte de deseo ¿sí? entonces tenemos nuestros menús ubicados dentro de etiquetas u.l dentro de etiquetas li de esta manera estamos indicando al buscador que estos elementos en esta ubicación tenemos un menú de navegación de nuestro sitio tenemos acá entonces portafolio tenemos acá entonces a ver blog y contacto esto blog y contacto obviamente cada uno de estos elementos va a estar dentro de una etiqueta ancla o ancho href esto va a ser el mismo index.html hay algo que tener en cuenta es que obviamente estamos trabajando con archivos extensión html ustedes pueden trabajar también con php no hay ningún inconveniente no hay problema con eso obviamente como no vamos a trabajar con código del lado del servidor entonces no necesitamos trabajar con .php al menos no hasta por el momento vamos a agregar una vez este enlace que sea portafolio.html más adelante creamos el archivo portafolio.php .html blog.html y en este caso contacto contacto esto llega mal vamos a ver listo si nosotros venimos aquí actualizamos a ver que sucede y se nos desorganiza feo 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 ¿cierto? vamos a ver no hay problema todo tiene solución lista menú superior lea float left bien entonces acá ocurre algo interesante es que como tiene un ancho menor obviamente en esta ubicación superior este elemento de buscador tiene un ancho un ancho que es un poco reducido obviamente estos elementos se comportan que flotan uno al lado del otro y es por eso que este elemento se ha corrido de aquí abajo hacia aquí arriba ¿cierto? entonces podemos inspeccionar acá elementos y darnos cuenta debemos saber acá acá tenemos superior header logo buscador ¿si? ahí nos sombrea el elemento se dan cuenta de que no tiene de que tiene de 240 píxeles y nos deja un espacio acá el cual se ubica este elemento que tenemos en la parte inferior ¿qué podemos hacer en estos casos? ¿si? la idea es que nos queda debajo entonces podemos probar con margin ¿si? hay múltiples opciones que podemos realizar pero lo que podemos hacer es lo que entonces buscador de este buscador a este buscador ¿cierto? podemos encerrarlo dentro de un div este es por ejemplo aquí podemos darle por ejemplo un ID también un identificador que sea contente buscador yo que sé el momento que me dicen que está el audio bajo por acá por interno por interno me dicen que está escuchando el audio igual bienvenido bienvenido un poco tarde pero bienvenido el audio está un poco bajo repítame aclárame esa opinión entonces como estamos de audio nuevamente aumento la voz mi respuesta entonces continuamos entonces como les digo hay múltiples formas de dar solución a esto podemos trabajar con esto de hecho podemos hacer nuevas pruebas por ejemplo es un lío trabajar con este micro no sé ni cómo organizarlo de la mejor manera está muy bajo bienvenido a 3520 te recomiendo que te registres en chatango y para que te pongas un nombre más fácil de mencionar así ahora sí si es que este micro como les digo está un poco difícil de trabajar entonces se me fue la paloma lo que está haciendo vertical la line vamos a ver vertical la line button vamos a ver qué sucede si no sé si se comporta como quiero que se comporte pero vamos a ver efectivamente no este comportaría si vamos a ver esto vamos a ver no vamos a liarnos con esto realmente lo que estamos haciendo acá control Z content buscador vemos aquí tenemos el buscador buscar buscar buscador 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 que podemos hacer en estos casos entonces tenemos el logo que es 89 podemos agregarle aquí por ejemplo un float left a ver qué pasa solo left podemos darle un ancho de 500 píxeles este es el contenido del buscador un alto de 47 píxeles similar al perdón alto de 47 píxeles similar al buscador alto al buscador actualizamos a ver y efectivamente ahí está obviamente vamos a ver qué sucede vamos a darle en float right mejor vamos a ver RIGHT listo ahí está vamos a ubicar ahora nuestro menú nuestro menú está obviamente el borde del slider entonces lo dejamos ahí como tal lo que sí vamos a hacer es los opciones del menú vamos a ajustarlo ahora vamos a ver entonces es lo que podemos hacer tenemos acá el diseño el ul vamos a ver el ul como está trabajando acá en el dom al ul vamos a darle también un alto un alto de el ul vamos a acá menos superior lista menos superior aquí vamos a darle un alto de 50 píxeles vamos a ver el comportamiento que tiene este elemento ahí nos muestra la parte sombreada pero se nos sale de el menú como tal acá podríamos modificar e ir viendo automáticamente los cambios 48 píxeles y así nosotros modificando el CSS directamente de esta herramienta como tal o venir acá y obviamente modificarlo y actualizar la página no sé si ustedes noten el cambio de color que tiene en nuestro acá en la parte superior se dan cuenta ahí cambia un poco a un azul cierto entonces podemos reducir un poco más para que quede la medida del ancho como tal del del menú la parte de grado gris que quede de hecho ahí podría quedar vamos a darle un margen de un margen de dos píxeles porque vamos a ver este elemento ul margin top de unos dos píxeles este ul está sobre el borde superior de nuestro menú vamos a ver que sucede con dos píxeles si corrió o no corrió de hecho podemos agregarle unos píxeles adicionales de margen superior ahí va quedando listo obviamente tenemos que reducir los cuatro píxeles de margen al alto como tal entonces quedaría de 39 de alto el ul esto ya les explico para que hacerlo el hecho de trabajar el de agregar el alto a nuestro ul es para poder trabajar este color azul que tenemos al enlace activo si entonces es bueno ir agregando una vez el alto como tal al ul para poder trabajar más fácil como tal con esta opción que tenemos acá de menú activo con ese color azul entonces acá en el ul vamos a hacer lo mismo vamos a decirle que tenga un en este caso acá un alto de 39 píxeles vamos a ver aquí el ul está bien el li está correctamente ahorita vamos mirando a ver como está quedando pero por el momento está como lo queremos entonces ahora vamos a decirle regla de estilo la etiqueta ancla etiqueta de enlace que está dentro del li y que está li dentro del elemento con id lista menos superior un color cuál es el color por defecto vamos a ver acá cuál es el color por defecto de nuestro enlace el color por defecto de nuestro enlace va a ser en este caso este código hexadecimal listo vamos aquí actualizamos a ver qué sucede y ya nos cambia el color del texto pero tiene un todavía list text decoration none para que nos borre el subrayado que tiene listo obviamente vamos a separar cada uno de estos elementos esto es aquí en li vamos a darle un margin left vamos a darle un margin left vamos a darle 10 píxeles un poco más separado ahí está el margin vamos a darle vamos a ver un text align center text align center a ver cómo nos ubica venimos acá vamos actualizando vamos probando ensayando vamos a darle margin superior también margin top margin top de unos 10 píxeles para que se nos ajuste un poco más al centro del elemento del contenedor como tal listo ahí está justamente en el centro vamos a agregar entonces ahora por ejemplo aquí al link vamos a decir agregar una clase que se llame active o activo si activo vamos a decirle acá esto acá entonces lista menú en estos casos como estamos trabajando con una clase es importante de pronto trabajar bien la ubicación la parte de herencia con el CSS donde va donde está el elemento si el elemento muchas veces cuando trabajamos con clases en el documento podemos tener en el caso de las clases bastante o variada el número de elementos con esta clase si si nosotros agregamos simplemente la clase como selector como tal este CSS sería el CSS que hagamos nosotros la regla de estilo sería para todos los elementos que tengan una clase activo pero en este caso podemos agregarle este identificador aún más que indicamos que solamente a los elementos con clase activo que esté dentro de un div o un elemento de con ID lista menú superior se le agregue lo siguiente entonces que vamos a agregar en este caso un background color que background color este background color vamos aquí background color listo F5 vamos a ver que sucede y obviamente lo que me temía ajá ajá son las cosas con las que yo peleo bastante porque vamos a ver si el margin vamos a ver esto es una cosa con las que yo más peleo para organizar esta parte cuando tenemos un enlace activo como tal la ubicación mira ahí está pero ahora el texto no está bien ubicado entonces vamos a quitarle el margin acá vamos a agregarlo aquí y a ver que sucede si no es barata bueno acá está trabajando bien debe ser por el float left que nos falta aquí a este elemento le agregamos float left ahí nos ubica obviamente nosotros vamos a darle un color al activo vamos a darle un color blanco FFF vamos a darle a los Lee vamos a darle bueno no a los Lee sino vamos a ver si en las etiquetas A vamos a darle un pequeño padding un padding de 10 píxel puede ser en este caso vamos a dar vamos a ver la cosa 0, 0, 0, 0 vamos a agregar unos paddings 10 paddings a la izquierda y 10 paddings a la derecha como tal actualizamos ahí está el padding que tenemos obviamente en este caso activo no es la cosa acá activo el activo ah claro nosotros agregamos el activo al elemento Lee manual normalmente nosotros al poder agregar un color a un enlace debemos estar nosotros acá en el CSS agregando el arreglo de CSS directamente a la etiqueta A etiqueta ancla entonces una regla de estilo y vamos a decir activo que es la etiqueta Lee A entonces tenemos el color blanco en este caso actualizamos y efectivamente ahí está nuestro enlace de hecho por ejemplo no dejemos así vamos más juegos listo y tenemos ya el buscador tenemos el menú obviamente nosotros podemos agregar algún efecto acá a nuestro menú no sé cuando pasemos sobre vamos a ver cuando pasemos sobre una etiqueta vamos a ver sería en este caso una etiqueta y no vamos a agregar a dos puntos over vamos a agregar un color vamos a ver este vamos a agregarle un color color azul color azul y acá también el cambio que tiene obviamente acá también nos va a presentar el mismo cambio de color entonces para eso podemos tomar nosotros aquí esto copiar acá y decirle que a over que sea de color blanco de hecho también vamos a probar a ver que sucede si efectivamente mire no nos cambia acá ya este enlace podríamos a ver en una sola línea tomar esto vamos a ahorrar unos códigos a ver si no funciona acá coma esto f5 vamos a ver que sucede si bien si funcionó nos ahorramos unas cuantas líneas de css lo cual hace que nuestro archivo pese un poco menos listo bien ahí tenemos ya una otra parte más de nuestro diseño creado el header superior nos faltaría acá la parte del contenido el tiempo se nos está pasando demasiado rápido no me he dado cuenta ahora vamos a ver vamos a hacer algo nos falta entonces es el content vamos a ver que tenemos acá elementos de content y agregamos un pequeño avance más al asunto vamos a inspeccionar elementos como tenemos esto el footer principal el content no tiene ningún alto listo bien entonces tenemos content vamos a ver acá vamos a probar por ejemplo crear esto acá este elemento cerramos el div vamos a decir que este sea la parte del sponsor donde da la publicidad que el usuario quiera agregar ahí vamos a decirle por ejemplo vamos a ver content por acá donde tenemos content este es el footer donde es el content content se perdió el content no lo encontré vamos a buscarlo por acá a ver no sé si lo he creado ya content buscador content efectivamente se perdió el content no lo creamos entonces vamos aquí en acá css content extraño es que acá aparece como ahora no tiene tal vez no tiene css asignado entonces vamos a crear el content vamos a agregarle un margin automático para identificar bien nuestro content vamos a agregarle un color provisional acá como siempre hacemos 16 creo que se me quedó un elemento con un color de fondo no sé cual sea ahorita verificamos vamos a agregarle bueno el ancho es 960 píxeles ya sabemos vamos a ver si es 960 píxeles estoy equivocado y vamos a darle también un alto height de 200-300 píxeles para que veamos el color efectivamente se desapareció nuestro hermoso content nuestro preciado content se nos ha desaparecido sale un escuadrón de búsqueda porque no se encuentra por ninguna parte que se nos hizo a ver ustedes que creen el condenado se nos perdió hay que viene el CSS la maquetación cuando no se quiere trabajar bueno acá se nos desubicó un poco el footer está fuera del content porque estamos trabajando el footer al 100% entonces vamos a ver si ese es el problema que tenemos si efectivamente es eso vamos a ver si está teniendo un pequeño comportamiento vamos a ver alguna cosa super extraño nuestra enmaquetado comportamiento perdón por lo que estamos trabajando nosotros acá el footer fuera del content como tal del contenedor como tal entonces tenemos este problemilla de CSS que obviamente no es nada del otro mundo es solo cuestión de de analizar la la situación por ahí sí un comentario y es verdad es background color estoy un poco perdido efectos de ya de la de la hora de clase si era background color yo creí que yo que color era background color que pena con ustedes y aquí vemos este comportamiento del footer cierto entonces como tenemos fuera de nuestro content tiene cierto comportamiento medio extraño una de las razones que vamos a ver una coma que nos sobra vamos a ver que podemos hacer acá vamos a ver no tampoco no funciona en teoría debería funcionar pero en la práctica nos pone problemas vamos a ver esto comportamiento extraño vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hagamos una segunda cosa no vamos a alargar la clase acá por lo que veo vamos a llegar hasta las las dos horas y no hay la idea tampoco de una clase tan extensa que se ve un poco aburrida realmente las clases estén un poco aburrida continuamos en la siguiente clase vamos a darle paso a las preguntas mejor luego analizamos este asunto bien con cabeza fría listo entonces muchachos denme sus inquietudes que tengan obviamente a ver qué inquietudes tienen por esta clase este errorcito que tenemos acá en CSS lo vamos solucionando a pocos no hay ningún problema eso ya miramos a ver cómo lo ajustamos es interesante ver estos errores que podemos encontrar porque ya cuando les digo la próxima clase ya les explicaré cuál es la solución a este error de CSS de maquetado tal vez nos faltó alguna regla de estilo como tal a nuestro maquetado pues eso ya vamos a vender a poco no hay ningún inconveniente como les digo el tiempo realmente nos pasó rápido y tampoco la idea es alargar esta clase así es el div quedó fuera del content entonces está generando de pronto algún inconveniente entonces estamos viendo un problema siguiente clase si Dios quiere ya detenemos la solución no hay ningún problema de que el footer esté fuera del content solo que hay que ver qué reglas de CSS nos faltó para que tenga un comportamiento extraño como tal nuestros elementos ya tengo creo tener la solución a eso pero bueno eso lo dejamos para la próxima clase entonces míganme sus inquietudes de momento excelente así es de momento son unos errores que se presentan y tampoco hay que matarnos la cabeza o darnos golpes contra las paredes con estos errores con cabeza fría logramos encontrar en solución a estos errores que tenemos acá de maquetación tal vez en orden de los elementos también están molestando alguna regla de estilo como les digo igualmente pensé que iba a tener inconvenientes con este enlace de activo porque a mí en la parte me ha dado mucho dolor de cabeza este tipo de enlace como tal de activo porque tiene que analizar bien el asunto de que hay que darle un tamaño fijo a un elemento y otro elemento también tiene que ocupar el mismo tamaño y que tiene un margen y todo ese asunto afortunadamente no hubo inconvenientes José Puentes gracias me da gusto de que le haya parecido interesante esta clase para mí es importante como siempre he dicho que entiendan la explicación más allá de de que lo que avancemos en la clase es que realmente esté claro el tema nightforo velar mino bienvenido a los errores de esta forma nos volvemos más fuertes un reto para todos una buena tarea para el próximo viernes así es es una un reto como tal como dice acá el amigo nightforo velar mino un reto para solucionar este inconveniente este pequeño error nada que no se nos salga de las manos no hay nada ningún problema de momento si el menú nos quedó excelente acá el menú y obviamente la idea es tratar de hacerlo lo más parecido posible el diseño tanto la ubicación como tanto los elementos como los colores así es de Che Goyen mediante con los errores nosotros que aprendemos mucho más lo que estemos trabajando ok Henry Moreno 27 buenas noches que pasen una buena noche y gracias por estar acá por asistir acá a la clase de diseño web en kp8.tv listos muchachos entonces no hay ninguna otra inquietud que tengan que tengan sobre el tema todo claro listos para la próxima clase continuar ah bueno listo de momento si es de ancho fijo no sería más fácil poner imagen completa de fondo para el buscador y para el menú definiendo los anchos en píxeles sin crear tanto div o sea el trabajar con una sola imagen completa para un elemento y más aún cuando estamos trabajando con un elemento que tiene un ancho en este caso o sea es que nosotros dividimos por ejemplo el buscador y el menú en otros divs internos para poder darle el borde redondeado que tiene acá si obviamente para el buscador podríamos agregar una sola imagen pero ocurre que el peso de una imagen de una imagen como esta de este tamaño implica que nuestra página cargue más lento si es por eso que nosotros tratamos de dividir en este caso el buscador por medio de divs para poder integrarle a cada uno de estos divs una imagen sumamente más mucho más pequeña y que la carga para que la carga de la página como tal sea más rápido obviamente nosotros podemos implementar con la parte de sprite CSS y integrar todas las imágenes en una sola y luego irlas cargando con CSS pero bueno la idea no es tampoco complicarnos con esto para el menú también lo dividimos en partes ¿por qué? porque nosotros en los costados derecho e izquierdo tenemos una pequeña sombra y además que este menú es autoampliable acá podemos agregar nuevas opciones y se va ampliando hasta el límite de acá obviamente después de que pasemos acá cierta cantidad de enlaces esto ya se nos va pronto a tener problemas a deformar o se nos va a tomar unas CSS o una un ordenamiento de acá de los elementos un poco extraño la idea es no pasarse de aquí de este límite y obviamente usar acá una imagen simple una imagen completa no podríamos hacerlo ¿por qué? porque nosotros acá en este caso como digo tiene un borde y no podemos repetir o crear una imagen como tal completa ¿por qué? porque el tamaño es variable no siempre va a ser el mismo tamaño vamos a ver ok nice foro velarmino igualmente gracias a ti por participar acá en esta clase de diseño si el menú se pone en un borde quedaría mejor ¿no? en un borde se pone en un borde no te he entendido Taro y si el menú se pone en un borde quedaría mejor ¿no? no te he entendido ah sí claro 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 obviamente con borde redondeado en CS3 uff nosotros nos ahorramos les cuento que nos ahorramos unas cuantos K de tamaño de imágenes interesante más adelante vamos a trabajar con puro CS3 y vamos a ver que nosotros en este diseño no vamos a implementar yo diría que yo me atrevería a decir que apenas dos imágenes el logo perdón tres imágenes el logo y las redes sociales ya las demás serían puro CS3 degradados o borde redondeados ¿sí? todo esto lo podemos trabajar con CS3 obviamente acá también el icono de buscar también va a ser una imagen ¿sí? pero entonces va a ser menos cantidad de imágenes que te verá cargar nuestro navegador de momento así es autoampliable claro en estos casos los menús es súper importante en este caso que obviamente no va a ocupar todo el espacio por el momento porque más adelante de pronto queramos agregar otra opción entonces es bueno dejarlo así que sea autoampliable de momento ¿tiene sombras? ¿a qué te refieres? la parte de sombras nosotros digamos en CS3 también la podemos lograr divinamente hacemos maravillas con CS3 como les digo nosotros acá en este caso estamos maquetando con imágenes pero nosotros con CS3 no necesitamos al menos para la parte de maquetación no necesitamos ni una imagen solo CS3 necesitamos de resto lo que es logo esta imagen de acá de buscador y esta otra de acá de redes sociales si son imágenes común y corriente podemos trabajarlo con 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 sprite CSS ¿sí? y integrar todo en una imagen y nos queda obviamente cargando mucho más rápido nuestras páginas de momento estoy transmitiendo desde Colombia y para contactarme pues ya saben pueden entrar acá a mi web y de ahí desde la sección contacto nos puede de contacto pueden enviarme el mensaje que quiera igualmente acá en este correo que les dejo pueden también contactarme Anon 79 en 97 en la parte de response site web design sería interesante verlo podríamos tal vez más adelante tal vez al final como tal del curso podemos ver eso la idea es obviamente abarcar primero lo que es el curso en sí de que el diseño lo que aparte del diseño que ya pasamos y maquetación posiblemente pasamos a CS3 maquetación con CS3 vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo nos va de tiempo y trabajamos con para crear el template en Jumbla podríamos llegar a este punto no me comprometo aún pero podríamos llegar a ese punto y la parte de response web design también podemos trabajarlo un poco al menos un poco de definición y un poco de trabajo como podríamos llevarlo pero ya como les digo ya sería más adelante listos entonces dejamos hasta aquí nos vemos en la siguiente clase un placer haber estado acá nuevamente con las clases de diseño web y en el PSDHTML un placer de que me vayan visualizando estas clases y nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere obviamente recuerden el día lunes clase de el master de los arcancinos esperemos que no haya ningún inconveniente el día del lunes anterior no hubo clase asuntos que tenía en el master entonces esperemos que el lunes si haya obviamente haya clase obviamente por face estará siendo publicados si el lunes va a haber clase obviamente como siempre van a recibir la notificación del inicio de clases cierto así es otra entonces nos vemos dentro de 8 días ya saben les habló Oscar Gómez desde Colombia